Acaban de llegar al estudio Pepino de Mar Amarillo. Debido a su reducido tamaño, los pondremos en el tanque pequeño para no perderlos de vista. Después de aclimatarlos y soltarlos en el acuario, los vemos en la parte alta de la roca. ¿Sabría decirme por qué se colocaron específicamente en esta zona del acuario? Te leo en comentarios.